¡Buena, buena, buena, buena! Bienvenidos a un nuevo Wikijambo y vamos a seguir con... ¡Aaah! Un Kredplay de Shivalry, a tope. ¿Y qué ha pasado? Vale, hay que liberar a los esclavos otra vez en el mapa Cidadel y vamos a escoger la maestra pesada porque, oye, ¿dónde está la gente? ¿Y la gente? Vale, bueno, no quería matar a ese exactamente, pero como ha cruzado... ¡Aaah! 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 Vale. Genial, a ver. ¡No! ¡Que aquí, más pa' allá! Ok, me gusta... Es que es mi arma favorita del arquero, sinceramente. ¡Hala, en todo el pie! ¡Oh, Dios mío! ¡Golpea! ¡Ya no puedo saltar ni brincar! A ver, ¿a dónde va? ¿A qué hace? ¿Qué hace ese tío? ¡Uy, voy a empujar la maestra! ¡Que no! ¡Que esto no es Team Fun 3! ¡Aaah! Toma por culo. Joder, ¿qué pasa? ¿Me estás dando como bien? ¿Pero es esto? Hombre, a ver, sí, el arquero. Sí, ganas muchos puntos. Sí, no reconozco. Sí, vale. Hombre, también depende de su arco, ¿eh? A ver. ¡Aaah! ¡ELEMINE! ¡Vale! ¡Ya está hecho! ¡Genial! Vale. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. No sé, ya hemos matado a un arquero. Creo que hay un arquero más. Pero hay que tener cuidado. Bastante cuidado, bastante cuidado. ¡Eh! 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 Vale, vale, vale. Vale, a ver. ¡Ah, Dios! Dios, por poco. Creo que hay un tío a la derecha que me va a matar. ¡Ah, no! ¡Qué raro! Vale. Pensaba que me iba a disparar o que iban a por mí. ¡Qué raro! Vale, vale. Ok, a ver. Vale, esto, 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 nada. ¿Estos son buenos? Sí. Supongo que sí. Así que, sí, 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 señor. Sí, son buenos. Estamos liberando. ¡Eh! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, todos felices! ¡Hala, hala! ¡Hostia, chaval! Dios, me ha dado la lanza más poderosa. ¡Oh! ¡Oh! No, no, no era la lanza más poderosa. Pues sí que me ha hecho bastante daño. Sí, qué raro. Es que soy un arquero. Lo que sí que me pasa estúpido es que el arquero no puede correr más que un vanguardia, un soldado. Si tiene poca armadura. Si es que la que tiene menos, yo digo, entonces no tiene sentido. Me parece un poco estúpido, la verdad. ¿Vas a coger esto? ¡Hostia, hostia, hostia! Vale, bueno, le he dado a alguien porque hay millones y eso es lo bueno. Alguno te hará como el idioma de los hortos ahí. Vamos a ver. Sí, sí, tú apunta, tú apunta que esto va a ser un poco fácil. Eh, quítate, quítate, quítate un poco. A ver. A ver, ande, ande va. ¿Qué hago en? ¡Claro, tío! ¿Ande vas? ¿Sí, qué? ¡Claro, tío! Vamos a ver, sí, vamos a ver. ¡Claro, tío! ¿Qué? ¡Eh! ¡Oh, ya, niga! ¡Ya! ¡Ya! Vale. Claro, es que ¿a quién se le ocurre? Hay que destruir eso, ¿no? Sí, hay que destruir eso. Vale. Vamos a estar aquí. ¡Oh, Dios! Nunca he pensado, nunca, nunca lo he pensado aquí. Disparar. Sinceramente, no, no lo he pensado, tío. Eh, vale, eh, eh, no me dispares, eh. No me dispares. Vale, genial. Vale, genial, genial. A ver. No, es que este va a girar un... ¡No! ¡No! ¡Hostia, hostia, hostia! Que hay un alquistale, alquistale lancelo a este, ahí. Ahí. Hostia, hostia, hostia. Hay que tener cuidado. A ver. Vale, vamos a ayudarte, tío. Vamos a ayudarte. ¿La has matado? Genial. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Eh, no! ¡A mí no! ¡A mí no, tío! ¡Eh! A ver. ¡Eh! ¡Me he caído! Vale. Bueno, no pensaba que la habíamos matado. La ha matado, ¿no? ¡No! 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 ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Eh! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Ay! 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 ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Sí que hay que matar al rey A este, pero no sé dónde está Ay, Dios Creo que habrá puesto F1 Ay, Dios, tío, que cague Yo no soy... Ya hemos matado al rey Pero qué, qué, qué la dice eso, tío No sé si unos putos asesinos Pero asesinos, asesinos Pero asesinos A ver, hola, tío, ¿qué tal? A ver, venga Que no pasa nada Venga, venga, despiérdate Que vamos a tomar unas gachas ya por el rey Ahí, a tope Vamos a ver, matar al rey, si está ahí Está ahí, ya muerto ¿Qué haces? Vamos a matarle ahí Y está el hombre ahí Ay, Dios mío, este muro, por fin, por fin El rey ha muerto, no me gusta la dictadura de aquí Vale, genial Vamos a ver, vamos a hacer esto Y quiero ser Ahora quiero el arco de guerra Venga Venga Con dos cojones Y esto es Ataque Todos contra todos No Todos contra todos Todos por equipos Yo pensaba que era de objetivo de equipo Vale, no pasa nada No pasa nada A ver Dios, como de alguien Que enorme Y no me gusta Que, acabo de ver a un azul Acabo de ver a, no sé No tengo ni idea si acabo de ver a un azul Eh, eh A ver Vale, ya, ya igual Ya igual Eh Uuuh ¿Por qué no lo he dado? No ¿Por qué tampoco lo he dado? Hostia, corre Se me, no Se me, se me, se me Se me va a vender Joder ¿Ves? Por eso los arqueros Deberían de correr más Que los demás Cualquiera Y dirás Entonces casi nunca vas a matar A un arquero con matado cuerpo Es que esa es la cosa Que huyan Que huyan Así Así no van a hacer nada Que no va a pasar nada Hostia, terrible ¿Pero por qué quieres disparar de aquí? Ahí no Ahí ha apuntado muy alto Bien, bien Esa era peor La peor suerte de King Rambo La peor Justamente Tiene que ser el rojo El único De ese lado Me encanta No pasa Lo siento mucho Lo siento mucho Pero Bien, le hemos dado A ver Ahora estamos haciendo asistencia A ver Vale Vale, no Eso es normal Eso es normal Que no No, estirada 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 Eh, no me persigas No me persigas A que me mata ¿De dónde va? Es que van a fumar A ver Bien ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me ve! ¡A me ve! ¡A me! ¡A me ve! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor, no me mates! Vale, bien Genial Vale, bien Bien, bien 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 Ole, ole 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 A menos No estoy No estoy ganando puntos ¿Vale? El tipo Eh, bueno Ahora sí Ahora sí que tengo que optimas ¡Uy! A ver Toma ya Con dos cojones Es que un arco de guerra Es un arco de guerra Vale A ver ¡Uy! ¡Dios! Vale, ya está Da igual Da igual Bueno Estamos ayudando Que eso es lo bueno El problema es Si aquí hay munición o no No tengo ni idea Posiblemente no Posiblemente ¡Eh! A ver ¡A Dios! Es que claro Si no me sigue ¡No! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Ayúdame! 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 ¡Que tú eres superguardia! ¡Que tú eres superguardia! A ver Vale No más Ayúdalo A ver ¡Ay! ¡No me des! Nunca Aunque seáis soldados Nunca Hagáis Nunca Intentéis Matar a un arquero Corriendo Al lado de un tío De combate Porque siempre Cuando vayáis a matar al arquero Vais a morir Por los otros Porque todo el mundo Perseguía a ese Es que claro Yo digo ¿A quién se le ocurre Perseguir a un arquero A lo bestia? Es que no es bueno Es que no es bueno No es bueno A ver ¡Vale! ¡Oma! ¡Combo! Vale Ese no podemos Exactamente Vale No pasa nada No pasa nada ¡Eh! Aquí está Aquí está A ver Ahí está No importa ¡Oh, Dios! A ver A ver A ver A ver ¡Ah, Dios! Es que claro O va para atrás O va para adelante ¡Bien! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Bien! ¡Ole, paña! ¡Ah! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Chaval! Pensaba que me iba a dar Pero no, no Me dio ¡Qué raro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Esto es un juego de terror, tonto! Vale Bueno, a menos estamos ayudando Que es eso lo importante Y bueno ¿Estamos ganando? ¿Estamos ganando? Vale A ver, tío Que te voy a ayudar ¿Vale? Vale No importa No hace falta Era un... A ver, combate A ver ¡Ah! Casi Creo que va a atacar Por el otro lado O sea A ver, tío Es que no sé Lo que estás haciendo Claro, a ver Si tú vas por mí Todo el mundo va por ti Vale A ver ¡Oh, tío! ¿Por qué no le he dado la cabeza? ¿Qué coño he tenido? ¡Ah! Todo el mundo los ha... Tío, pero ¿qué pasa con todos los soldados? Que todo el mundo va por mí, macho Todo el mundo va por mí Que tampoco no es para tanto Que raro Hay algo que pasa Pero es que Casi nunca Los sitios Más importantes Donde hay muchos tíos Siempre fallo No sé por qué A ver Vale, ese es normal Ese es normal Mío A ver Vamos a... Vamos a uno tranquilito Vamos a uno tranquilito Porque... Ahora, ahora Yo necesito... Yo necesito distancia A ver Ahí, quita, quita, quita A ver Necesitamos Matar a ese tío Vaya, va Sí, ocúpate de ese Ok A ver ¡Oh! ¿Por qué se ha petado? El juego Justamente en este momento A ver No Pensaba que iba a avanzar el hombre Vale La toma por culo Esto y a todas las cosas Joder Me ha hecho un huevo de daño A esa distancia ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, hombre, hombre, hombre! Va a llegar por mí, ¿no? Vale Vale Bien ¿Por qué no? Vale Ahora sí Reconocer Una cosa Estoy teniendo muy mala suerte A la hora de disparar A un montón de tíos azules No sé por qué Pero bueno Al menos Es que, claro Es que aquí Cuando ya estoy aquí Ya me van a matar Es el gran problema A ver Ahí tengo un problema Ahí Joder Es que estoy teniendo Me cabreo Bien Por fin Por fin Gracias, eh Gracias, gracias Suerte normalita Hostia Vale Ok Ese normal Vale Espero que ese no sea azul Vale, genial Vale Esto ya Para mí es retirada Porque Hostia 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 Vale Vamos Es un caballero No, no No puede llegar Vamos No puede llegar Si no Me parece una de las gilipollas Más gordas que hay encima Hostia Un hacha Un hacha Eh, tío Troncos, troncos, troncos Ah, vale Me digo, joder Me digo, aguanto Vale, a ver Vale Ok Perfecto Vamos allá Al menos Bien Ahora hablamos bien No soy No soy De los mejores Soy de los peores Pero, coño Pero porque Estoy teniendo más la coña Vale El hombre ha querido No ha querido Ese tipo de honor, eh El hombre se ha ocultado Y se ha Y se ha Eso a reír Pues toma A ver Ya son 13 minutos Bueno, vale No, murió feliz Y me macho Vale, ok Bueno Sí Al menos en general Me lo he pasado Bien Ahora vamos a ver A ver qué es Vamos a jugar unos 6 minutos Y ya está Con eso ya, vale Y toda feliz Vamos a ver Tengo una libreta Una libreta Pues la verdad Que nunca utilizo esta libreta Como Como La última La última vez que utilicé La libreta Era para poner La noticia De hablar de cosas nazis Quiero ser atacante Y con Y quiero ser arquero Con la ballesta pesada Que es lo que yo quería Y ¿Cuál es la que hace más daño? Esta Ahora, ya está Vámonos Bueno El primer consejo De la ballesta pesada Matar a todos los tíos Que estén muy quietos Vamos Que lo normal Serían los arqueros Así que Vamos a tope Venga Con dos cojones Venga Hola tío Raro Creo que somos los dos Uy Los dos No, vale Tres 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 No nos ha sido Ninguna mutación Ok Tú tienes la ballesta Normalita Creo Creo Vamos Vale Esto va a ser un poco complicado A ver A ver Uy Uy Oh dios La primera nota de muerte Es un fuego amigo Pobresillo Oh dios Oh dios Oh dios Ese tío Si no hubiera agachado Estaría totalmente muerto Pero totalmente Totalmente estaría muerto Vamos a recargar A ver ¿Qué pasa aquí? Que no hagáis fuego amigo A ver A ver A ver ¿Ves lo que me pasa normalmente? Creo que a lo mejor es porque tengo un día Mala suerte Vale a ver Que también lo puede ser Claro A ver A ver Es que Ah tío Justamente cuando tú quieres Cuando yo quiero disparar Tú vas al otro lado Y todo el rato ha ido Recto 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 Totalmente recto A ver Bien Gracias Gracias Vale Hay alguien aquí Vale Hay que tener cuidado porque Yo necesito gente Vale Recargar Bueno Por ahora Bien Por ahora Bastante bien Porque es matar arqueros Por ahora Así que Hostia Pero cuantos Porque hay tantos Vale Debil Creo que Debil Y para otro A ver Hostia A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te ayudo? ¿Qué te ayudo? ¿Qué te ayudo? A ver Ahí da igual Da igual No pasa nada No pasa nada No ha pasado nada A ver Eh tío En serio No habéis podido Defender del otro lado Que es uno de los sitios Donde más gente azul Va Vale No lo entiendo No La verdad es que no lo entiendo Pero bueno Hay que defender la pira La pira Que no es lo mismo Que piba A ver Vale Ese ya estaba muerto Ok Así que voy a recargar Vale Vale Vámonos A ver Señor raro Oh dios Hostia Hostia Creo que le van a matar Toma Hijoputa Ahora me va a disparar Oye Tío Por cierto Dios Tronco Si necesito Vamos a reaparecer Reaparecer ya Mierda Vale En fin Vale Oye Que 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 solamente es uno Tronco Yo lo voy a disparar A esa distancia Porque es que Hay muchísimos De los monstruos Eso ya por ejemplo Si yo disparo Sería culpa mía Pero que te encuentres Con A ver Ok Perfecto Ese ya tendrá poca vida Y ya podéis ocupar De él un poquillo Oh dios Sabal Lo habéis visto No Lo habéis Lo ha rozado Lo Tronco Oye Tú No hagas eso A ver Venga 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 Caron Es que A ver A ver A ver A ver Vale Es normal Que tenga un escudo Y eso no puedo hacer nada Los escudos me ponen De nervios Porque caro No puedo hacer Uy Es que a esa distancia Es bastante difícil Matar a un tío Vale Vale Necesitamos un poquito Más de Estar cerca Vale Da igual Da igual Da igual Ok Ahora vamos a Estar aquí Y vamos arriba Que sería lo mejor Vale A ver Ok Ok ¿A dónde van? ¿A dónde van? A ver Si le pillo Es que Bastante complicado Muy complicado A ver Vale Perfecto Bueno A menos Ahí Ahí sí que Ahí sí que Lo he hecho De puta madre Hola tío Uy Que te he visto Vale Podéis Podéis ya matarle Que ya tiene muy poca vida Troco Que tenía poca vida Vale Ok ¿Qué pasa? Todos son arqueros ¿Verdad? Sí Casi todos son arqueros Pero yo ya he hecho Bueno coño Si ya son 20 minutos Espero que os haya gustado muchísimo Bueno Ha estado Bien He tenido bastante mala suerte Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Espero que os haya gustado muchísimo Y hasta otro vídeo Que hay play De Chivalry De Keyrambo ¡Gracias! No No